Inexplicable, tu reino incomparable A su proso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres el Vamos a compartir Palabra del Señor Gracias por ver el video Y el día de hoy vamos a hablar sobre la fe, sobre la fe que trae salvación. Vamos a buscar en la palabra del Señor Hebreos, capítulo 11, versículos del 7 al 9. Y el Señor en Hebreos, capítulo 11, versículos del 7 al 9. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Coheredores de la misma promesa. Y quizás podríamos decir muchas cosas sobre la vida de estos hombres. que aunque vivieron en este mundo hace muchísimos, pero muchísimos años. Su ejemplo de vida sigue impactando al mundo. Su ejemplo sigue motivando. Y también sigue motivándonos a los hijos de Dios. Motivándonos a confiar. Sigue motivándonos a no desmayar. A obedecer a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Podríamos decir miles, pero miles de cosas sobre estos hombres. Pero en resumen, lo que los distingue. Lo que los hace diferente, lo que los hizo diferente a los demás en aquellos tiempos. Y lo que los sigue haciendo diferente hoy, cuando tomamos las Escrituras. Y las escudriñamos. Es que estos hombres tenían una fe genuina. Tenían una fe sólida. Venían de una fe probada. Pero por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Una fe que les trajo salvación. Sí, una fe que les trajo salvación. La fe de Noé y de Abraham nos permite reflexionar en nuestra propia fe. Porque tenemos que saber que hoy en día tenemos una revelación de la Palabra de Dios que ni Noé ni Abraham tuvieron, pero lo creyeron por la fe. Hoy nosotros tenemos todo el panorama completo, si nos ponemos a pensar. Tenemos la revelación completa de los siglos. De lo que fue aconteciendo y de lo que está escrito en la Palabra y de lo que va a pasar. Tenemos en la Palabra de Dios la revelación de los tiempos. Desde el principio, desde cuando el Señor creó todo. Desde la creación. Incluso hasta el final de los tiempos. Mientras que estos hombres no la tenían. Y sin embargo su fe fue siempre sólida. Su fe fue siempre genuina. Pero quiero decirte que a pesar de que tenemos todo marcado en la Palabra, lo que pasó y lo que ha de pasar, lastimosamente muchos de nosotros no tenemos la fe que ellos tuvieron. Muchos de nosotros hoy no tenemos la fe que estos hombres tuvieron. Y que les dio esa salvación. Por eso reflexionemos en estos textos que hemos compartido, que hemos leído. Y miremos lo que nos enseña a nosotros la fe de Noé y la fe de Abraham. Ese tipo de fe que trae salvación. Ese tipo de fe que trajo salvación a sus vidas. Es la misma salvación que tiene que traer a nuestra. Salvación para nuestra vida. Y primeramente reflexionemos en la fe de Noé. En el versículo 7 dice, por la fe. Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y si nos detenemos, si observamos este versículo, podemos ver algo muy, muy, muy importante. Noé creyó en la advertencia de Dios. Y se preparó con fe para salvarse. Él se preparó con fe para salvarse él y su casa. Dios primeramente advirtió a Noé que por el pecado de la humanidad de aquella época vendría un juicio de Dios por medio de un diluvio. Que destruiría a todos los seres vivientes. Esto está en Génesis, capítulo 6, versículos 2 y 13. Y miró Dios la tierra. Y es aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y es aquí que yo los destruiré con la tierra. En Génesis 6, versículo 17, el Señor te dice, Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Noé, como lo dice en el versículo que leímos en hebreos, fue advertido de cosas que Noé no conocía. Pues él no sabía lo que era un diluvio. Él no sabía lo que era un diluvio. Pues nunca antes, nunca antes había ocurrido un diluvio. Pero quiero decirte que Noé le creyó a Dios. Quiero decirte que Noé creyó en lo que el Señor le estaba diciendo. Y por la fe, Noé preparó el arca. Porque él creyó en la advertencia de Dios y se preparó mucho tiempo, mucho tiempo construyendo el arca que Dios le mandó para salvarse él y su familia. En Génesis 6, del 13 al 18, dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y es aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Y la calafetearás con breo por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos a la longitud del arca. De 50 codos su anchura. Y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo. Segundo y tercero. Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Nosotros tenemos también una advertencia de parte del Señor. Quiero decirte que nosotros también tenemos una advertencia. que viene de parte de Dios. Viene un juicio de Dios a este mundo. Y ya no se llama diluvio. Sino que se llama la gran tribulación. Que es el juicio de Dios sobre este mundo. En Mateo 24, versículo 21, dice Porque habrá entonces gran tribulación. Cuál no le ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es una advertencia que el Señor nos está haciendo. Así como se lo hizo a Noé por el diluvio que iba a venir. El Señor nos está advirtiendo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las sobras que en ella hay serán quemadas. Es por eso que ahora tenemos un llamado de Dios. Tenemos un llamado de Dios para no entrar en un arca sino para entrar por la fe en su gracia que nos salva y nos da vida eterna por la fe. En Romanos 5, versículos 1 y 2 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos centrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando estamos en Cristo es decir en su gracia podemos ser libres por la fe de los juicios venideros de los juicios que van a venir y de la condenación eterna por la fe. En Romanos capítulo 8, versículo 1 el Señor te dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Pero quiero decirte que lastimosamente al igual que en los días de Noé los seres humanos no quieren creer no quieren creer en el Señor no quieren creer en el llamado de Dios y no están poniendo atención a la voz de Dios para la salvación. No. En Lucas capítulo 17 versículo 26 y 27 el Señor te dice como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre. comían, bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nosotros tenemos que tener la fe de Noé esa fe inquebrantable debemos estar preparados debemos creer que solamente por medio de Jesús podemos librarnos de la ira de Dios por su gracia y por su misericordia y solamente por medio de la fe podemos estar preparados para cuando Cristo venga por su iglesia para librarnos de las tribulaciones. en Marcos capítulo 13 versículo 33 al 37 el Señor en esta palabra te dice mirad velad y orad porque no sabéis cuando será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase velad pues porque no sabéis cuando vendrá el Señor de la casa sea al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo y lo que a vosotros digo a todos los digo velad o o o o o o Ahora reflexionemos un poco en la fe de Abraham. Vamos a compartir Hebreos 11, versículo 8 al 10. Y el Señor te dice en Hebreos, capítulo 11, versículo del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y acá podemos ver en estos versículos que Abraham obedeció el llamado de Dios sin cuestionar nada. Él recibió un llamado de Dios para bendecirlo, para darle una tierra a él y a su descendencia. Pero tenía que creerle a Dios. Primeramente tenía que creerle y dejar su tierra, dejar su parentela y salir confiado solamente en que lo que Dios decía era verdadero. En Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4, el Señor te dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y acá tenemos que saber, tenemos que entender y comprender que hoy nuestro Dios sigue llamando a hombres y mujeres para bendecirlos con la salvación y la vida eterna. Para bendecirlos con una morada eterna en su presencia. Su voz sigue llamándonos cada día. Pero tenemos que endurecer, no tenemos que endurecer, mejor dicho, nuestro corazón. No tenemos que endurecer nuestro corazón. Tenemos que escuchar el llamado del Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 7, el Señor te dice, Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero muchas personas escuchan el llamado del Señor. Él les está llamando dejar a su estilo de vida. Él nos está llamando a dejar el pecado. A dejar la vida de condenación. Pero hoy muchos no quieren aceptar el llamado de la salvación de Dios. No quieren aceptar el llamado de la salvación del Señor en su corazón. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y ya estamos terminando. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Por eso en este día En este momento El Señor te está haciendo ese llamado Que avivemos esa fe inquebrantable, que activemos esa fe Y que comencemos a mirar A confiar y a creer más y más en su palabra Te repito, así como Noé y Abraham no tenían En su poder toda la palabra de Dios Y ellos no sabían lo que iba a acontecer Nosotros sí sabemos lo que pasó y lo que va a pasar Porque está todo en la palabra del Señor El Señor hoy nos está advirtiendo Y así como Noé confió y creyó a través de su fe que le dio salvación En construir un arca para él y para su familia Él no sabía lo que era un diluvio Pero él confió en el Señor, confió en la palabra En lo que el Señor le dijo en aquellos tiempos Y así como Abraham Que el Señor le dijo que dejara su tierra y se fuera a otra Y él se fue y confió Y su fe también le dio salvación Así en este momento el Señor te está pidiendo Que comencemos a confiar en Él Y que activemos esa fe Esa fe que te da la salvación Así como se la dio a Noé Como se la dio a Abraham Y como se la dio a muchos siervos a lo largo de la palabra Yo no sé cuál sea tu situación en estos tiempos Las aflicciones quizás que nos preocupan Y que nos hacen caer Pero solamente quiero decirte en este día Que nunca pierdas la fe Pese a las circunstancias que estés atravesando en este momento La que fuera enfermedad Enfermedad, escasez, pleitos, adicciones Comienza a activar esa fe Comienza a activar esa fe Comienza a confiar y a creer en el Señor Que solamente en Él Lograremos superar cualquier circunstancia Cualquier adversidad Cualquier problema Pero lo más importante Es que tu fe no se pierda Comencemos a trabajar cada día más A escudriñar cada día más la palabra Y eso va a hacer que cada día Nuestra relación con el Señor Sea diferente Y ahí comenzaremos a vivar La fe Esa fe inquebrantable Como la de estos hombres Esa fe inquebrantable Que no tiene que faltarnos Que no tiene que faltar en tu vida Comienza a avivar esa fe La fe Muchas gracias La fe La fe La fe Gracias por ver el video.